En este vídeo vamos a mostrar maniobras de exploración de la articulación de la cadera. Se realizará habitualmente en bipedestación de cúbito supino, de cúbito lateral y de cúbito prono. Para comprobar la correcta alineación de la pelvis, el examinador se coloca detrás del paciente y se identifican las crestas ilíacas colocando las palmas de las manos sobre las mismas y el dedo pulgar en las espinas ilíacas posterosuperiores. Si los pulgares quedan a distinta altura, indicaría una simetría de la pelvis. Con esta prueba se evalúa la deficiencia de la musculatura abductora de la cadera. El examinador se coloca detrás del paciente y se identifican las crestas ilíacas. El paciente realiza una flexión de la cadera y de la rodilla contralateral al lado evaluado. En condiciones normales se mantiene alineada la pelvis por acción de los aductores de la cadera. El test es positivo cuando la pelvis de la pierna en descarga desciende e indicaría un déficit de los aductores de la cadera. De igual manera se evaluará la marcha y se debe realizar en un área lo suficientemente grande como para observar una marcha completa de unas 6 u 8 zancadas. Se le indica al paciente que camine lentamente en línea recta y que vuelva. Nos ayudará a detectar anomalías con especial observación de la estabilidad de la pelvis. Con el paciente en decúbito supino iniciamos la exploración comenzando con la medición de la longitud de los miembros inferiores para valorar si existe discrepancia de longitud entre ellos. El examinador localiza la cresta ilíaca anterior superior con una mano y mide la distancia hasta maleolo medial. Se repite en la pierna contralateral para comparar la longitud de ambas piernas. Iniciamos la exploración flexionando la cadera con la rodilla en flexión. Este movimiento de flexión tiene una amplitud que oscila entre los 120 y 135 grados. Aprovechando esta posición se flexiona la cadera a 90 grados manteniendo la rodilla flexionada a 90 grados y se realiza un movimiento de rotación interna que en condiciones normales tiene una amplitud entre 30 y 45 grados. Posteriormente se evalúa el movimiento en rotación externa de la cadera que tiene una amplitud que oscila entre los 40 y 50 grados. Con la cadera de nuevo en extensión se fija con una mano la hemipelvis contralateral y con la otra mano se realiza un movimiento de separación del miembro inferior de la línea media. De esta forma exploramos la abducción de la cadera que tiene una amplitud que oscila entre los 40 y 50 grados. Desde el lado contrario a la cadera explorada con un movimiento de aproximación del miembro inferior a la línea media se explora la abducción de la cadera que oscila entre 20 y 30 grados. Para finalizar la exploración se solicita al paciente que se coloque en decúbito prono para medir el rango de extensión de la cadera que normalmente tiene unos 20 grados de extensión. No se debe olvidar la exploración del lado contralateral para realizar la comparación de los movimientos. Valora afectaciones intraarticulares de la cadera. El paciente se encuentra en decúbito supino y el examinador se posiciona en el lado de la cadera a explorar. Una mano sujeta la pierna por el pie y la otra mano se coloca en la rodilla. Se realiza una flexión pasiva de la cadera. Es positivo cuando se produce un aumento de la rotación extrema de la cadera e indica afectación de la misma. El objetivo de este test es valorar el acortamiento de los flexores de cadera. El paciente se encuentra en decúbito supino y mantiene en flexión completa la cadera del lado que no se va a explorar para eliminar la lordosis lumbar. El examinador sitúa una mano en la columna lumbar para comprobar que la zona lumbar esté bien apoyada. Esta prueba es normal si la pierna a evaluar descansa en extensión sobre la camilla. Será positivo si se produce una flexión de la cadera explorada e indica una contractura en flexión de la articulación de la cadera. Una modificación del test de Tomas para evaluar la contractura del recto femoral será con el paciente en decúbito supino dejando las piernas colgando en el extremo de la camilla. Se le solicita al paciente que se siente en el borde de la camilla y se acuesta dejando una pierna fuera de la camilla manteniendo la cadera contralateral en flexión. Será positivo si el muslo permanece por encima de la horizontal. El examinador se coloca en el lado de la cadera a explorar a la altura del muslo. Se inicia la maniobra con flexión de la cadera y de la rodilla. Se realiza abducción y rotación externa de modo que el maleolo externo descanse sobre la rótula de la rodilla contralateral. Se estabiliza la pelvis contralateral con una mano y se aplica una presión en la cara interna de la rodilla con la otra mano. Es positivo si se reproduce el dolor de la cadera e indica lesión intraarticular o si genera dolor en la zona posterior de la nalga sobre la articulación sacroiliaca indicaría afectación de dicha articulación. Existen diferentes pruebas para evaluar la congruencia femor acetabular. Se inicia con flexión de la cadera en 90 grados y se realiza abducción y rotación interna de la misma. Es positivo si recrea el dolor e indica patología intraarticular. El paciente debe mantener la pierna no afectada en flexión de más de 90 grados. Así se eliminará la lordosis lumbar. Se inicia un movimiento con la cadera en flexión de 90 grados o más y se realiza pasivamente un amplio arco en abducción y rotación interna. Es positivo si reproduce el dolor y con este test se evalúa el pinzamiento femor acetabular anterior. Se inicia el movimiento con la cadera en flexión de 90 grados o más y se realiza pasivamente un amplio arco en abducción y rotación externa. Es positivo si se reproduce el dolor y con este test se evalúa el pinzamiento femor acetabular superior lateral y posterior. El paciente en decúbito supino con la cadera en extensión se realizan movimientos de rotación externa y rotación interna pasivamente. Si provoca dolor en la región inguinal indicaría patología intraarticular. Si provoca un clic indicaría patología del labro. Con este test se valora la cintilla ilio tibial y el tensor de la fascia lata. El paciente se encuentra en decúbito lateral sobre el lado que no se va a explorar manteniendo una flexión de cadera. El explorador se sitúa posterior al paciente. Una mano se coloca en la cresta ilíaca para estabilizar la pelvis y la otra mano sujetando la pierna del paciente en flexión de rodilla. Partiendo de extensión y abducción de cadera manteniendo estable la pelvis dejaremos caer la pierna por gravedad hacia la abducción. Es normal si la pierna cae en abducción hasta la camilla. Es positivo si la cadera presenta una limitación a la abducción. El paciente se sitúa en decúbito lateral sobre la cadera que no se va a explorar. El examinador sostiene una mano de control sobre la cara superior de la cadera y mantiene la parte inferior de la pierna apoyada con el antebrazo y la rodilla en la mano. Se realiza flexión de la cadera, abducción y rotación interna de la misma. Es positivo si se reproduce el dolor que refiere el paciente. Valora la contractura del recto anterior. El paciente en decúbito prono, miembros inferiores en extensión completa, una mano estabiliza la pelvis y la otra mano sujeta la pierna por el talón. Se realiza flexión pasiva de la rodilla a su máxima amplitud. Es positivo si se produce flexión de la cadera. La rodilla se flexiona a 90 grados y el examinador realiza rotaciones mientras palpa el trocánter mayor. Cuando el examinador coloca el trocánter mayor de modo que sobresalga más lateralmente, se mide el ángulo entre el eje de la tibia y una línea vertical imaginaria. Normalmente, la anteversión femoral en los adultos oscila entre 10 y 15 grados.